Hace 4 años comenzó este sueño, se ha trabajado por aprender más, por cada día innovar, por crear un estilo propio. La nozinha es terrorista, es especialista, solo lo que ella hace en baile y fuck con las amigas. DJ Duan Alexis es mi nombre, no me creo el mejor, simplemente quiero hacer la diferencia. Con ayuda de Dios lograré mi objetivo, un saludo muy especial a toda la gente que me hace. DJ Duan Alexis es mi nombre, no me creo el mejor, simplemente quiero hacer la diferencia.